Bueno, esperamos unos cinco más para hacerle subir a la guita ¡Chau en vivo! ¡Estaba! ¡Chau en vivo! ¿Qué tal? ¿Qué puedo ser para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Ya no veo un retrato colgado en la pared Me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Trito unas copas muy inolvidantes Hoy yo no puedo, pero pienso en amarte ¿Qué puedo ser? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar quiero recordarte Puede mi amor, que aún te espero Puede mi amor, que aún te espero ¡Puede mi amor! ¡Puede mi amor! ¡Sí! ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Puede mi amor! 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 ¿Qué puedo ser para olvidarte? Fue en las copas y quería olvidarte, aunque no puedo, pero pienso en amarte ¿Qué puede ser? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero Te voy a llamar, te voy a recordarte, fue en mi amor, si aún te espero Fue en mi amor, si aún te espero ¿Dónde están los enamorados de la noche que me levanten la mano? Un saludo bonífico para ustedes, chicos. ¡Sí, señor! Yo quiero ver que todo el mundo me levanten la mano, señores, esta noche, que me levanten la mano Que me levanten la mano, que me levanten la mano Sí, sí